Tengo tiempo de ver el Reddit, pero veamos rápido. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual, estos pajeros del chat la amolbosean, y su pack se levanta gratis en internet. Duermo. ¿Quieres un elixir? ¡Takis! ¡Los mejores Nachos del mundo! ¡Padrocinador oficial de Rewind Hispano 2023! ¿Qué? ¡Viven de madre! ¿Creíais que me venceríais tan fácilmente? ¿Por qué no te mueres? ¡No! ¡Que lo habéis hecho! ¡Esto te va a tomar aquí! ¡Los malditos humanos! ¡Te eliminaré! ¡Muere! Buenas gente. Soy José Ultimate y seguimos acá. Vamos a seleccionar este que dice Rewind Hispano 2023 es basura. De Ross. Así que vamos a ver por qué a una gente odio el YouTube Rewind. Comparado con otros años. Así que veamos a ver qué es esto. Rewind Hispano 2023. El Rewind Hispano 2023 es una basura. Ok. Yo que no me fijé tampoco en el video anterior cuando reaccioné YouTube Rewind. Que no dice la palabra YouTube. Así que... Y si. Dije que se parecía más Twitch Rewind. Así que no sé. Sí. Porque me parecía extraño que no estaba el YouTube en el título. Así que... Rewind Hispano 2023 es una basura y no cumple para nada el concepto original. El Rewind 2023 ha sido publicado y es uno de los videos que por lo general la gente más disfruta ver. Pues es lo que YouTube catalogó en su momento como una recopilación anual de videos o tendencias más marcadas en YouTube durante el año. Solo que este año resultó no ser para nada lo que la gente esperaba. Eh... Espera, espera. Yo quiero separar un poco los términos. Creo que este capaz era muy joven o capaz no... Espera. El anterior sí era hecho por YouTube. Estados Unidos. Del 2010 capaz hasta 2019. Bueno, donde el segundo dato de YouTube fue el 2018. El 2019 fue una recopilación. Volvió al inicio, ¿no? De YouTube. Y eso obviamente la gente de los últimos dos no le gustaron para nada. Tenían muchos dislikes. Y no volvieron a hacer YouTube Rewind en los YouTubers de Estados Unidos oficial. Que ahí invitaban a los latinos, españoles y todo eso, ¿no? Pero después vino Alec Moulon y su equipo en 2019. O 2018 ya lo hacía también. En 2019 se hizo más viral cuando salió su YouTube Rewind Hispano. Por eso se llama YouTube Rewind Hispano. Y bueno, creo que veo que mucha gente lo mezcla y piensa que ese hecho... Que Alem Moulon está asociado con YouTube capaz. Por ahí sí o no, en cierta forma. Pero no. No. No son lo mismo. No son lo mismo. Este es YouTube Rewind hecho por españoles. Que por ahí invitan a latinos. Y está los Estados Unidos, que ahí sí había cosas estadounidenses. Y acá pasa lo mismo. Acá hay muchas cosas españoles. Porque está hecho por gente de España. Acabas en YouTube. Este... Esto... Era el YouTube Rewind antes. Hecho por YouTube de Estados Unidos. Durante el año. Solo que este año resultó no ser... Y esto es YouTube Rewind de España. No es el YouTube Rewind oficial porque ya dejó de hacerlo por lo mierda que fue de 2018 o 2019. No sé. Que fue un dontero. Y... YouTube desapareció los dislikes. Que sí está ahí pero no se ve el número. Tienes que descargarte unos cracks o algo así para ver los dislikes que debe tener cada video, ¿no? No puede hacer para nada lo que la gente esperaba. ¡Takis! ¡Los mejores Nachos del mundo! Ok. Los de Takis... Puedo entender la promoción publicidad porque invirtió mucha plata en el... Para hacer todo esto en el Rewind. Y bueno, la publicidad es caral, ¿no? Después dicen... Sí, fue muy discreta. Fue muy discreta. Sí, ya sé que lo pusiste a propósito. Es como... Pero lo seguís haciendo, digo. Sí, ya sé que es una publicidad. Ah... Está bien que admitas que fue a propósito que lo... Lo... Lo pusiste ahí. Pero... Igual... Lo seguís haciendo, digo. Igual es descarado. No quita... Sí, ya sé. Ya sé que hice publicidad descarada. Y lo admito. Pero... Bueno, igual lo pusiste, ¿no? Ya... Y bueno, ya... Ya está. Sí, es como la serie de Vilma, ¿no? Que... Remarca todo lo cliché y todo esto. Pero... Eso no convierte a la serie de ser un cliché también. Eh... Así que... No. Ok. La hipotenusa. Con todo respeto a la gente que trabajó duro en este proyecto. Hoy veremos algunos puntos del porqué. Esto no es para nada. Un buen Rewind. Twitch Rewind. Esto no es un YouTube Rewind. No lo es. Y qué bueno que no colocaron la... Es que... Los... Todos tienen canal de YouTube, obviamente. Pero no hacen contenido ahí para YouTube. Hacen contenido para Twitch. O sea... Su serie de Minecraft y todo eso lo hacen Twitch. Y después lo resuben a YouTube. Y bueno... Contratan a un editor. Todo eso. Obviamente... Yo lo siento muy artificial. No siento que ellos lo suban a su canal de YouTube. Ellos... No se sientan. Después... Eh... Venden de Twitch y lo... Se transmiten todo eso. Después... Después tiene el video largo. Le envía a alguien para que lo edite. Y bueno... Esa alguien lo envía, ¿no? Y obviamente no se siente que el creador lo... Lo ha hecho. Lo ha editado él. Obviamente él no. Hay algunos que sí se ha editado. Como Rubius. Eh... Odomplay y todo eso. Pero... Los demás... Creo que no hacen nada. Solo perder la cámara y listo. La cámara y listo. Y después lo otro... Eh... Tiene el plato, obviamente. Le manda a alguien a que lo edite. Lo recorte y todo eso, ¿no? Eh... Se siente muy vacío. Siento muy artificial. Como que... Acá tomas el Twitch. Eh... La transmisión que hice hace dos días. Tomas mirarla. Otra vez. Para... Por si no tenía YouTube. Por si no tenías Twitch. Acá tenés ahí mirar YouTube. En la plataforma mirada esta. Lo cual... Se está convirtiendo otra vez. Los streamers están teniendo menos visibilidad. O sea... O sea... O sea... No se va a caer, obviamente. Pero está teniendo menos visibilidad. Y está dando más valor. O más... Que valga más los videos hechos en YouTube. O sea... YouTube está más fuerte que nunca, obviamente. Y... 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 Si, ¿no? Así que... Uff... Cuando los videos de YouTube hechos por personas que obviamente le meten ganas y... No sé. No se... No se foca mucho al stream. O sí streamean. Pero también le meten ganas a YouTube. O... Como Misa Sifonía. Y bueno. Y a veces... Poggy Rubio sube una vez. Al año al momento. Pero... Por lo menos el video es bueno. Creo. Y... No sé. Otros... Y es que los otros son todos los mismos. Son stream de reacciones y Minecraft. Como dijo Roberto. El robot, ¿no? Así que... No sé. La palabra YouTube en el título. Eso es lo que pienso. Por más que intentes buscarlo, no aparecerá en esta película. Película literal. Pero el... El robot tiene los colores de YouTube. Y tiene el... El logotipo de YouTube de Guay en el cuello. No lo dicen, pero sí está ahí. O sea, Roberto es el YouTube de Guay. Literalmente, pues la duración está demasiado explotada. Sí, está muy larga. A tal punto de que cuesta seguir viéndolo. Lo que es peor por... Sí, yo creo que la gente no entendió la trama. Y yo tampoco. Pero... Es porque obviamente se desvió de varias cosas. O sea, la King Lee, la... Lo... Lo Minecraft y todas esas cosas. No... No cuesta seguir el hilo. Y lo de Barbie. Además corre el nombre de la película que Padre Joel Choca de Oppenheimer se llamaba. Y bueno, sí. Se desvió un poco. Porque... Ignoran que... El Grefg y... Lo Juan... Y ese... Activaron a Roberto. Y después... Parece que... Son la víctima después. Bueno, entonces se desvió a eso, ¿no? Porque nadie entiende lo que está pasando. Sí. Ok, sí te mareé un poco, ¿eh? Los chistes son malos. Porque nadie conoce el contexto de la cuarta hora en el segundo 33 de algún stream que está por allí. Sí. Y muchos pensarán. Pero ellos sí son youtubers. Resumen fragmentos de sus en vivos en esta plataforma. Pero no es lo mismo. Digamos que sí. Pero ¿por qué no darle espacio a otros más? ¿Por qué siempre solo mostrar las mismas caras en un contexto diferente? La misma Adi Gameplays lo dijo. Me encantaron muchos streamers. Y hay muchos streamers muy repetidos. Que... Siento que le podía dar la propuesta a otros streamers a salir. ¡Auch! ¡Eso me dolió! Le dijo a su propio novio, ¿eh? Sí, pero yo no tomaría... A este amigo. Yo no tomaría la palabra santa de esta dienple, ¿no? Con todo lo que hizo, con la falsa amistad y el Cuca Juan... No me lo tomo muy en serio su argumento. No me lo tomo para nada en serio. Solo digo. Porque esto no es una santa de nada. Digo... No sé. A otros streamers a salir. ¡Auch! ¡Eso me dolió! Perdió toda la esencia de un Rewind. Sí, se siente así. Este perdió por completo toda la esencia del... Se siente más un cortometraje ultra producido, ¿no? Para una película de Hollywood. Así como los cortos de Pixar. Que aparece al principio de una película y... Pero esa es animada. Y ahí se entiende. Pero acá aparece de una película rara para que venga otra película, no sé. El concepto original. Y es que el hecho de añadirle efectos visuales de más para intentar tapar las grietas de los guionistas. Hace que se pierda aún más. Antes otros canales han creado su propia versión. Con mucho menos presupuesto y se nota considerablemente más el propósito. Mostrando lo que marcó el año o resonó más dentro de éste. Un ejemplo de ello es que parió. Quien partiendo desde una simple premisa, logra recordarte lo que se vivía en el año. Conmemorar llámense memes, clips, canciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, éste abarcó gran duración para no decir nada. Faltaron muchas cosas. Y al otro lado, colesan con fucking café. Panza, 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 minorista, minorista, minorista. Y es como, fuck. Y no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Esto es lo que le da sentido a todo lo anterior. Y es que pudimos ver un excelente trabajo en cámaras, efectos visuales y en toda la producción. Es que se siente mucha... Muy artificial y mucha propaganda. Se siente muy empresarial. Ese es el coso. Muy empresarial. Igual que el YouTube Rewind antes, del 2018. Se sintió demasiado empresarial. Y también invitando a famoso y todo eso, ¿no? Ehm... sí. Pero por alguna razón eso no basta para que éste sea un buen Rewind. Se siente demasiado vacío el video. Porque está infestado literalmente de streamers. Sí. Y no son ni siquiera de Hispanoamérica como nos promete el título. Sino más de España. Atención a todos los youtubers. Tenemos que destruir al robot. Repito, hay que acabar con el robot. El robot fue el protagonista. Creo que el que la gente estuviera en desacuerdo con esto, sirve para ver lo que realmente sucede. La palabra Rewind, incluyendo al principio, a la par la palabra YouTube, solo es una excusa para que todo el mundo lo vea. Aunque en otras versiones del mismo canal, eran notablemente mejores. Solo que ahora se convirtió en una recopilación del mal humor de Twitch. Y un desperdicio total de presupuesto. El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Es un Alicier. Y el otro es un Whiskey. Mientras disfrutas de los momentos más destacados del año en el Rewind Hispano. Está muy bien hecho, pero... Solo yo puedo sacarle pasta a los youtubers. Pues con el alcance que tienen, sería buena idea agregar a una comunidad más amplia de creadores de contenido. Y sobre todo, cosas que notablemente... Y muchos extras. Tiene demasiados extras, eh. Que evite esa pelea y todo. Yo no creo que ninguno sea un... Mínimo puede irse a tiktokers, pero... Yo no creo que sea un youtuber famoso y nada de eso. Pues a esa gente no se le ve mucho la cara. Obviamente son todos extras. Así que la cantidad de plata que maneja Ledmolón y el equipo y toda la empresa que participó en el Rewind. Por eso se siente demasiado empresarial. Tengan espacio dentro del año representado. Ay, ya me se ponen la huella. Coméntalo. Y no sé cómo va a terminar esto. Si el año que viene... Será que Ledmolón toma la nota de esto. O por ahí seguirán los buenos comentarios y seguirán por el mismo camino. Es porque obviamente Twitch está popular, pero no lo sé. El problema es que metió mucho sugiere al pedo, ¿no? Que no hacía falta. Tiene para verse bonito y todo para los niños. Flip en colores, ¿viste? Pero... No sé. Bueno, espero que te haya gustado. Voy a cortarlo porque se me está acabando la batería. No sé si la cámara y también el audio se va a seguir porque... Ya veo que tiene batería baja, dice. Así que... Bueno. Esto es rápido. Está muy rápido. Así que bueno. Me despido. Nos vemos en la próxima. Soy Jose Ultimate. ¿Qué te pareció el video? Si fueron buenos los puntos o no. Sí. No, no estuvo muy bueno. Estuvo hasta OK. Como para un 6 o un 7 cerca. Así nomás. Comparado con los otros. Si queda muy por debajo el YouTube Rewind. El YouTube Rewind hispano de Ledmolón. En español. Sí. Porque no es solo original. Es que veo que mucha gente se confunde. Que la verdad no. Y bueno. Eso es todo por hoy. Soy Jose Ultimate. Nos vemos en la próxima. Bye, chau. Adiós. Bye, bye, bye.